Mucha más información, la empresa portuaria de Nicaragua brindó detalles del comportamiento de las exportaciones e importaciones en los principales puertos del país. De enero al mes de septiembre, Andurín y Ortiz tienen toda la información. De enero a septiembre de este año, la carga internacional en exportaciones e importaciones que se movió en los distintos puertos del país sumaron 3.8 millones de toneladas métricas, lo que representa un crecimiento del 2% de acuerdo con un informe de la empresa portuaria nacional. En las exportaciones, 2.750.000 en el 2021 y en el 2022, 2.780.000, el crecimiento ha sido del 1%. En las exportaciones, el año pasado fue de 1.004.000 toneladas y en 2022, 1.070.000 toneladas. El crecimiento ha sido de un 3%. En cuanto a la llegada de visitantes en los puertos turísticos, el informe señala que hubo un aumento del 15% respecto al año pasado. El año pasado fue de 1.510.000, en lo que es los turistas, y en esta fecha, en el 2022, fue de 1.730.000. En la carga de cabotaje, en el 2021 fue de 157.800.000 y en el 2022, 159.600, un crecimiento del 1%. Cuanto a las inversiones, el funcionario explicó que estas son de 138 millones de córdobas con fondos propios dirigidos al dragado de Río San Juan, Puerto Sandino, Puerto Salvador Allende, Puerto Alblof y Puerto Corinto. Cabe destacar que con fondos externos se han invertido 17.16 millones de dólares en el proyecto de mejoramiento de capacidades técnicas y operativas del Puerto Corinto. Anduriña Ortiz, Voz TV.